Tengo marcado en el pecho La estrella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente de mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante, una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, nunca viví tan mirado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y sur Hoy voy a verte de nuevo, soñé por verme en tu ropa Censúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a ver a tu tristeza Vamos a hacer una brecha, pa' que ese amor crezca en paz Tengo una frase guardada entre mi boca y mi almohada que me desnuda de ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, nunca viví tan mirado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y sur Hoy voy a verte de nuevo, soñé por verme en tu ropa Censúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, soñé por verme en tu tristeza Vamos a hacer una brecha, pa' que ese amor crezca en paz Hoy voy a verte de nuevo, soñé por verme en tu ropa Censúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, soñé por verme en tu tristeza Vamos a hacer una vez, una vez, una vez la mujer crezca en paz ¡Dodo endial! ¡No!